Vale, pues vamos a empezar. Pues gracias por venir. Pues vamos a hablar un poquito de crear experiencias con realidad virtual y realidad aumentada. ¿Qué es lo que...? ¿Eso funciona? ¡Uy, funciona! ¡Qué guay! Que es el término este de XR, que es un poco menos conocido. Así que antes me voy a presentar. Yo soy Manuel Emos, soy desarrollado en multiplataforma. Ahora estoy estudiando un poco de Big Data, ciencia de datos, que están muy de moda. Y ya vi las modas, pues las sigo. ¿Qué se las va a hacer? ¡Uy, se está oscureciendo! Esto es... Vale, y me podéis encontrar en Twitter por este nick, Manuel Ezelemos. Y me ha dado ahora, pues no sé, he visto que la gente se va a andorrar porque se está haciendo millonaria con el tema del streaming. O sea, yo quiero ser millonario. Así que me he puesto a hacer streaming, pero de código. Como no se vea muy bien jugar videojuegos, digo, a ver, ¿a ver qué se me da bien? Programar. Pues voy a programar. Entonces, toda la semana, todos los sábados, pues hacemos, pues, igual que ahora, estamos hablando de realidad virtual, pues de otras cositas. De Python, Machine Learning, Internet Artificial, pues algunas cositas. Entonces, a quien le gusten un poco de los eventos LiveCoin, pues me pueden encontrar por ahí. Pero vamos a ir a lo de hoy, que es esto. ¿Qué es la realidad virtual y la aumentada? Estas son las dos ramas que hay de la nueva realidad, como te dicen muchas veces, la cuarta dimensión espacial. Y estas son las dos contrapartes. Una tenemos, primero, la realidad virtual, que se trata de nosotros ir al mundo virtual y sumergirnos en ello. Bueno, escuchar sus sonidos, verlo representando un personaje, podemos caminar por ese mundo, manipularlo. Podemos manipularlo con, dependiendo del dispositivo, un mando de hecho. Este dispositivo, como es de los viejos, pues tiene un control bastante más modesto. Pero bueno, se puede usar incluso mando de la Xbox, se puede usar bastante cosas. Entonces, se trata de nosotros coger y manipular y sumergirnos en ese mundo nuevo, creado por eso, artificialmente. Y está su contraparte, que es la realidad aumentada. Que si hemos dicho, si la realidad virtual es, nosotros nos metemos dentro del mundo virtual, la realidad aumentada es, lo virtual viene al mundo real. Ya sea, lo primero paso que se dio fue las interfaces, que al revés tienen un móvil, una tablet, viendo las gráficas, pues con unas gafas poder ver, por ejemplo, en una fábrica, ver en cuántas piezas está sacando esa máquina. O si está en una operación, velo el pulso del paciente. Está mirando a máquina, preguntando a enfermera, no sé qué, pues todo muy, todo lo que sea más o menos a máquina, metido en nuestra realidad. Y ahora hay ejemplos mucho más complejos, que es, creamos un model, un pequeño personaje virtual, interactúa con el mundo real. Es decir, si nosotros apuntamos con él, vemos con las gafas para allá, detecta que esto es una fila de silla, la intenta rodear, sabe con la silla y te puede sentar. Es decir, ya el mundo, con el tema del lente artificial, entiende lo que hay, interactúa con él. Por eso siempre digo que son como las dos caras de una moneda. La moneda, pues, usted llama lo XR, que sería como Missed Reality. Cada vez estamos entendiendo más que las gafas hagan las dos cosas a la vez, porque se pueden complementar, pero lo normal siempre encontramos gente especializada en realidad virtual o gente especializada en realidad aumentada. Vale, dispositivo de realidad virtual, pues tenemos este gacharrito, que es el Oculus Go, que es el único que es un hardware totalmente independiente. Independiente, ¿por qué? Porque todas estas gafas de realidad virtual necesitan un hardware aparte que le dé la potencia. De normal es un ordenador nada modesto, de una tarjeta gráfica muy gorda, con mucha CPU, bastante caro. Y si no, tenemos el tema de los móviles. El Samsung, ahora no me acuerdo cómo se llama. Espera, con el Samsung 8 se vendieron gafas que tú metes el móvil, hemos visto como el Google Carbot también tiene, donde la pantalla se divide en dos, que tengo un ejemplo por ahí, y hace, pues divide la pantalla en dos y reproduce dos veces la imagen en cada ojo, para que tú te hagas la sumergión. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, estos dos necesitan un ordenador, este se produce independientemente, solo con realidad aumentada, para realidad virtual necesitaría un ordenador, o sí, un ordenador para poder usarse, pero este, ya tiene todo el hardware metido en sí, tiene la CPU, la RAM y toda la potencia que necesita para hacer sus movidas. ¿Qué cosa pasa? Que cuando estas dos gafas tienen una potencia, más o menos, hablando en tema de Play, para imaginarnos los gráficos, tiene una potencia en la Play 4, una Xbox One, esta aún está en una Play 1 y en la Play 2, para que veamos un poco el tanto de generación de la potencia de una y otra. Para dar un poco vista a este, para usar esto, necesitan estas gafas que valen mil pavos, más un ordenador que valen mil y pico de pavos, esto vale doscientos euros. ¿Qué quiere? ¿Dos mil euros con un buen gráfico o un doscientos euros y vamos apañándonos? Bueno, ya a criterio de cada uno. Y para la realidad aumentada, los smartphones están comiendo todo el terreno, pero al principio Google intentó sacar, que fue como el episodio de salida del tema de esta realidad aumentada, pero al final se quedó en un casi. Y nada, pues al final es una gafas con algún tipo de panel para poder darnos esos gráficos complementarios a la realidad. Al final, pues, lo mismo que siempre, esta tecnología aún está muy cara, vale, bastante dinero usarla, tampoco tiene mucho uso, poquito a poco se le está dando más potencia, sobre todo de la HoloLens, que está enfocado sobre todo en temas de arquitectura, temas de, el gobierno de Estados Unidos, el ejército, lo usa para entrenamientos, entonces se está usando para otros fines, pero al final el que ha pegado más fuerte ha sido el smartphone. Como no tenemos un smartphone, no necesitan unos muy potentes, y el ejemplo más popular que ha sido de esto ha sido el Pokémon GO. Pokémon GO no es más que un videojuego de realidad aumentada, muy al límite de realidad virtual porque no complementa, en plan, menos que le demos el modo realidad aumentada, vemos las calles dibujadas como Google Maps. Entonces, está un poco al límite de realidad virtual, pero al final se considera realidad aumentada. Ya que la parte que complementamos es el mapa de la vida real para poder ser jugado a ese juego. A ver, sectores que se puede aprovechar todo esto. Pues, obviamente, los videojuegos, es lo que todo mundo se nos ocurre cuando se nos ocurre algo de virtual, de poder encarnar a nuestro personaje favorito y jugar. Simplemente vivir esa región, esas aventuras, así que mientras vamos explicando, creo que esto ya está encendido. Vale. Si se apaga, pues cuando le da la luz, se suele apagar, pues aquí tienes el botón y probándolo. Y pasándolo. Y ya está todo puesto. Así veis un poquito cómo va todo eso. Y, claro, los videojuegos, pues, es el ejemplo más popular, en el que todo el mundo está metido, pero para mí no es el que mejor la aprovecha. Porque ya estamos acostumbrados a jugar con la pantallita y esto tiene unas limitaciones que ir explicando. Por ejemplo, para que no te marees las gafas, tú en cada ojo tienes que renderizar el juego a 90 FPS. Para dar la buena idea, de normal, se renderiza el juego una vez a 60 FPS. Y eso ya le cuesta a la máquina. Pues, imaginaros, una máquina que haga dos veces ese render y a 90, como mínimo. 90 hay gente que le marea. Pero para mí a veces que hay que me marea y tengo que buscar a 120 FPS. El doble, literalmente, doble pantalla, doble FPS. Por eso son unas toneladas que están costosas. Entonces, vale, entonces si los videojuegos nos cuesta mucha potencia poder crearlas, vamos a buscar otros sectores, como el turismo. El turismo se usa mucho para el tema de tú vas a un museo, vas con las gafas más o menos de red o con el móvil. O simplemente en clase para recrear momentos. Y decir, pues, como complemento. Por ejemplo, vas al museo y no te conoces la obra de tal o un pintor no te suena. Pues te miras el cuadro y estabas diciendo, pues, Picasso pintó este cuadro en esta época, pasó por esto y todo eso a lo mejor lo escuchas tú. Entonces te aumenta el... Pues, te enriquece más culturalmente ver un museo. Porque si previamente no conoces los cuadros la vida de Picasso, no puedes entender sus pinturas. Aquí, pues, te sirvo un poco para este turismo más relajado. Voy yo con mi móvil, voy al museo y me entero bien de lo que yo quiero. También para lugares, monumentos antiguos. De que si no vas con un guía especializado no te enteras de qué ha pasado ahí. Pues también va ahí, incluso hay recreaciones de que te vas a unas ruinas y con las gafas ve cómo todo se vuelve a levantar y ve cómo sería eso en antaño. Bastante chulo. En sanidad, pues, lo que más se está usando es el ejemplo que he puesto antes. Simplemente, al revés, tenés cinco o seis enfermeros o enfermeras diciéndome cómo está el paciente. Comunicando con la máquina, yo solo con las gafas, poder saber todo lo que pasa al paciente e incluso con la realidad aumentada dibujarme, limpiarme la imagen, verlo mejor, a lo mejor quitarle los filtros de sangre para ver mejor los órganos. Si hay algo que nos mola y al médico se le ha pasado que te lo diga, mira que el color que tiene esto no está bien. A lo mejor lo que estamos planeando tal, pues simplemente un segundo soporte, una segunda opinión al más estilo Ironman, que siempre está comunicando los comandos, mira, ¿por qué haces esto? Pues, para la sanidad. Ese es lo que más está viendo. Para el marketing. Para el marketing, el uso que más le he visto es que tú vas a la tienda de zapatos y tú te coges el móvil, te apuntas el pie y te vas probando los zapatos uno a uno. Y va viendo cómo queda tal o le cambias el color. También para los coches, también se usa mucho, de tú vas al coche y dices, es que este color me gustaría rojo, pero no sé si le sentiría bien. Pues coges el móvil y te lo pinta el coche en rojo. Y te hace unas recreaciones muy fieles. Entonces también se usa para vender. Y para la arquitectura. Este es el ejemplo que más he usado yo. Mi padre es abanil. Entonces, simplemente por conocimiento de familia, pues, donde más lo uso es la típica reforma de que en tu cabeza suena súper guay. Tiro el suelo, este tadique hacia abajo, estos cuadros. Y ahora empiezo a levantar. Y cuando va levantando tadique y dices, uy, que a lo mejor el sofá no me cabe. No, no. El sofá no cabe. Pues, entonces, a revés de hacer esa reforma hacia abajo y luego levantando, pues, mira, vamos a ponernos las gafitas, vamos a tirarlo todo virtualmente, que por lo menos eso se puede resetear. Y va mirando, por tal, y, por ejemplo, y no recuerdo si era Ikea u otras marcas ya tiene sus modelos en la misma página donde tú te lo puedes descargar y hacer simulaciones cuando te lo de la habitación con los cuadros. Pues, mira, con este modelo de Ikea, con estos azulejos, con esta lámpara y tal. Y te hace una simulación bastante exacta. Entonces, eso sirve muy, lo estamos usando para convencer al cliente de, mira, que este material vale. Ya que la inversión en arquitectura, pues, sobre todo en reforma, son bastante caras. Como para que luego no te guste. Vale, y ahora viene la segunda parte de esto. ¿Cómo creamos todas esas cosas tan chulas? Pues, hay miles de herramientas, igual que hay miles de dispositivos, pero la que yo consejo es Unity. ¿Qué es Unity? Unity es un motor gráfico que nació para dar forma a los videojuegos, pero ya lleva un par de años que Unity no quiere ser recordada solo como un motor de videojuegos, sino quiere ser recordada como algo más. Algo más puede ser, pues, la realidad virtual aumentada, no solo para videojuegos, sino para todos los sectores que hemos visto antes. Nos facilita un montón de cosas que ahora mismo viendo y de todos los motores que he estado viendo, que un real puede ser otro, puede pasar a la gente de atrás, ¿no? Luego perdíos. Y aquí está el ejemplo que la turmerge. Pues nada, pues, vamos a ver los pros porque usamos Unity y no Unreal, que es su rival más cercano. Pues, tema de ¿por qué Unity? Unity es multipropósito, como he dicho. Aparte del videojuego, está pensado para automóviles, para simulaciones de arquitectura, para, si tú quieres, pues, crear esas simulaciones de zapatos, de coches, de ponerlo en un Android. Ahí viene su parte de multiprataforma, de que todo el código que desarrollemos para Unity lo podemos importar con pequeños cambios tanto al ordenador como un iPhone, como un Android, como cualquier de estas gafas. Que hacer gafas diferentes cada una necesita como, igual que los móviles, igual que una aplicación que tú programas, tiene que hacerlo para Android, para Apple, para estas gafas hay que hacerlas para Oculus, hay que hacerlas para Microsoft y todas estas herramientas. Y también me gusta mucho Unity por el tema del lenguaje de programación que es un lenguaje para mí bastante amigable comparado con otros motores. C-Shar es un lenguaje orientado a objetos que más me mola es que puede hacer un montón de cosas. Tiene un montón de frameworks, un montón de librerías que aprende este lenguaje si somos nuevos aprendiendo, pues no es un lenguaje que solo sirva para Unity, sino que me he cansado de la red virtual, quiero hacer aplicaciones móviles, pues tiene un framework que se llama Xamarin, que me he cansado de esto y quiero hacer páginas web, pues tiene un framework que se llama .net y así tiene un montón de herramientas que lo hace pues un lenguaje que ya que vamos a experimentar aprender cosas nuevas, algo que nos sirva para más adelante. Y una cosa web que tiene Unity es que está muy muy en serio con el tema del apoyo. Normalmente cuando sale plugin para las plataformas son totalmente ajenas a la herramienta. Un grupo de gente, una empresa saca un lo que se llama SDK que son herramientas para ayudar a programar, a hacer este mundo virtual, pero la compañía, Unity en este caso, pues de normal no apoya, sino mira, aquí tienes el plugin y tú te apañas. Este no, Unity si ve potencial en esto, pues apoya, le da soporte oficial, ayuda al equipo, lo que nos garantiza que esto va a funcionar mucho mejor con el programa. Y si tenemos un fallo, pues podemos ir tanto como al creador de SDK como a Unity. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería Unity. Aquí simplemente la única diferencia de un videojuego a otro a una aplicación es instrucciones y decirle aplícame el filter de Raya Virtual. Ya está. Y ya con esto todo lo que hagamos aquí ya va a servir para Raya Virtual. Ya te vas un poco más avanzado y te dice pues mira, pues support a Raya Virtual, voy a usar esta plataforma Oculus, OPMVR, HTVive, tú lo vas poniendo y a Unity por debajo cuando lo de exportar vas a ver cómo ponen las cosas para que funcionen cada una. Así que al red de programar cuatro veces para cuatro plataformas lo pongamos en una, hacemos pequeños ajustes aquí se ve un poco más pero aquí al lado tiene que ir un dibujito por cada plataforma, hacemos pequeños ajustes por si queremos usarlo y el código que hagamos o el proyecto que hagamos una vez va a servir para todos. Y esto sería cómo nosotros hacemos la plataforma y aquí como me he dicho cómo se vería. Se renderiza dos veces la escena a mínimo 90 FPS cada una. Debemos intentar llegar a 90 FPS. Se me pierde la gente, se me pierde. Dame un juguete. Despiértalo. No soy buena idea de dejar juguete. Déjamelo un segundo que ahora voy a explicar yo. Yo también quiero jugar. ¿No ha pasado? No. ¿Qué ha dicho? Pongo, por favor. ¿Qué tal? Se hace un mes a ella. Vale. Para el tema virtual es muy sencillo. Simplemente aplicando este check, decidiendo qué plataforma queremos que sea compatible y que la cámara sea los controles que tenga, por ejemplo, si sabemos que nuestro control solo tiene dos botones, pues que se usen dos botones. Y configurando que para que el giro de la cabeza esté sincronizado con el giro de la cámara, no nos vaya a pasar de que el giro de la cabeza vaya más rápido de maré. Entonces, eso hay que calibrarlo. Con esas tres tonterías ya tenemos una red virtual. Bastante sencillo. Es lo más sencillo que se puede hacer con Unity. Lo más complejo es la realidad aumentada. para ello tenemos tres checkers muy populares. Lo que yo más trabajo hacía con el de Google, con el de Record, que necesita que el móvil tenga un chi específico para que funcione. Hay que ir a la página web y mirar la lista de móviles si el nuestro es compatible. Hasta hace un año todavía cuatro móviles compatibles y justamente eran los que costaban los 800 euros. Que eran en plan, yo también quiero, por favor. Pero ya poquito a poco igual que el giroscopio. Lo tenía un par y poquito a poco fue añadiendolo. Por hecho es igual. Poquito a poco se va añadiendo. Entonces tenemos el de Google, nativo, igual. El Unity tiene un apartado que se llama hacer Store con lo que nos permite descargar proyectos ya más hechos, más trabajados para no empezar desde cero y a partir de ahí manipular o trastear un poquito con todo el tema. Pues en la hacer Store si buscamos ejemplos con ARCore nos sale un montón de proyectos gratuitos. Si lo hacemos con Vulforia igual y con este igual. Vamos a tener mucho material para no ser totalmente desde cero. Sino que podamos trastear un poquito y ir jugando para esas cosas desde el principio de que la cámara no gire muy rápido, que el personaje no vaya muy rápido, que vaya los FPS que dé para que no nos maree y cositas así. Hoy voy a hablar sobre todo de Vuforia que para mí es el más potente para el tema de realidad aumentada pero Google no se ve quedando atrás para que se aproveche más el tema del Machine Learning y la interacción artificial para que haga cosas mucho más suelas. ¿Qué podemos hacer con ella? Todo esto y mucho más. Es tan sencillo como ir a la página web descargarte el plugin y este de acá y simplemente ir trasteando. Al final tengo un vídeo para ver ejemplos más reales porque si lo cuento es como que pierda un poco la magia. Pero al final lo que hace esto es facilitarnos en plan tenemos un estamos en un museo nos han contratado para un museo y quiere que los cuadros se proyecten y complementen la experiencia. Pues este tipo de filtro pues si este es el cuadro pues aquí hay que poner una imagen que solo sepa leer la gafa y cuando tú mires a eso se active. Eso en programación pues un poco complejo porque ya simplemente con que identifique la imagen ya lo estamos metiendo en el tema de Machine Learning de computación de visión. Pues esta API ya nos necesita todo. Tú le dices qué imagen tiene que funcionar y ya simplemente con mirarlo lo hace. Todo muy al estilo de los crash. También puedes hacerlo con un código pero está todo pensado para cualquier tipo de persona tanto como para diseñadores como para programadores. Pues tenemos por ejemplo el target también hace renders con un objeto real y los renderizan 3D para que tú veas ver cómo está compuesto. Eso me gusta explicar de ahora que está en moda Marvel todo lo que hace Tony Stark pues un poco más simplificado. Ahora no estamos tan avanzados como él pero cuando lo veo hace poco se me está haciendo las películas y yo digo es que se puede hacer el tema de coger un objeto renderizarlo en una interfaz virtual jugar con ello desmontarlo no estamos muy lejos no tan cerca como él pero tampoco muy lejos de él. Así que aquí tengo un pequeño vídeo y vamos a ver todo lo que puede hacer ir explicando. identifica elementos reales puedes hacer que objetos reales con gestos virtuales se activen para el tema educativo para estudiar prótesis esto es lo que decía de marketing para cambiar color para elegir o para construir una nueva pieza del motor y luego es que todo esto lo puede hacer con el móvil la recreación en 3D ahora mismo hay muchos diseñadores 3D que están llorando por esto estos son ejemplos que te ofrece el vídeo es de 2016 es decir que esto era lo que petaba en 2016 y está en 2019 pues yo creo que habrás mejorado lo que pasa es que todos los vídeos que estaban mejorando eran 5 o 10 minutos y como creo que no hay tiempo para un vídeo 10 minutos pero todo esto se hace simplemente tú vas a la página elige el tipo de API que quieras aplicar y y te vas guiando en plan si es para el tema del coche pues tú le vas a el coche los colores y ya simplemente le ponen los botones que esto es el problema con Unity y ya él sabe cómo hace las cosas todo es muy como hemos visto antes en la charla de linda artificial tú pones un par de cosas y sabiendo un poco eso no hace falta saber lo que hay atrás sino que esos componentes hacen eso y lo que hay atrás tardaríamos semanas en aplicar esto pues ahora se puede hacer pues una horita siguiendo el tutorial leyéndolo y haciendo un poco cotillas ah que me está bajando el volumen perfecto ¿por qué me troleas? vale pues ahora que me ha estado de hablar quiero descansar un poquito ahora preguntarles lo que queráis sobre el tema ¿qué os lo tenéis? yo tengo una la pregunta era sobre el software que se usa ahora mismo para las explicaciones sobre todo de la realidad virtual y es si estamos preparados para renderizar lo que nos has dicho de FPS porque la limitación mayor de las gafas es eso mismo que te mareas que no puedes estar mucho tiempo jugando lo que sea y al final eso te ha pasado si poco a poco por eso esas gafas más potentes necesitan un ordenador las gafas ya valen mil euros y necesitan un ordenador de otros mil euros para que funcione ¿por qué? porque para las gafas solas no consigue pero poquito a poco vamos viendo funciones como las de las gafas de Playstation que funcionan un poco más solas usa la ayuda de la Play pero usa como complemento y entonces preparado pues ahora mismo como las gafas que enseña ahora no por lo menos para ver ese mundo tan 4K que estamos acostumbrados que nos venden a las 4K y 8K no no estamos preparados pero poquito a poco podemos usarlo para otro tipo no hace falta que sea todo a 4K en los hd limit sobre todo mucha práctica en tema de truco de renderización si yo solo estoy viendo esta parte no voy a renderizar todo lo que hay aquí entonces estrategia de que cuando yo solo se renderiza a 4K lo que yo veo y el resto pasa a hd y cuando voy girando que vaya cambiando y al final si lo hacen un sienten de rápido el ojo no se da cuenta entonces hay mucha estática para que funcione pero aún está un poco para lo que la gente que imagina lo que ve las películas están un poco verdes por lo menos para que funcione sola y el tema del uso ahora mismo la gente más de 3K no aguanta porque es que es muy ya es la sensación mi mareante de que tú estás viendo un mundo estás corriendo tal pero tú sabes que estás sentado tal entonces esa sensación el cerebro como la chirría le marea entonces yo no uso más de hora y media que esas gafas tienen Netflix y cuando no tengo la tele me formo la tele y digo bueno Netflix y a la hora y media tengo que quitarmela porque me mareo y eso es que es simplemente una película entonces ¿pero no es un tema de que el ojo humano no está acostumbrado? es un poco de todo es que es raro el ojo humano está acostumbrado para que sea útil cuando tú te mueves pero si el ojo humano se está tan orcelero se está en cuenta que tú estás quieto pero te estás moviendo y sabes que no estás soñando y dices o sea aquí algo algo no cuadra entonces cuando te empieza a entrar la fatiga sino como un ciembros como autodefende de aquí algo que no está funcionando bien entonces bueno poquito a poco sobre este tema tenemos un tema que trabaja con un tema que debe aumentar bueno sobre todo el que trabaja con las cartas de juego virtual en el sector de juegos y sobre lo de mareas y demás muchas veces es porque cuando tú te estás moviendo le estás dando un twisty para el volante y entonces de repente la carga hace el movimiento que corre entonces desarrollas una herramienta que reemplaza el movimiento en vez de twisty tienes que imitar el movimiento de andar y eso dice que reduce muchísimo el mareo en el tema pero bueno luego yo tengo una pregunta ¿hay alguna opción que sea sorprendible? pues no me lo miro la verdad te diría uno pero mentiría porque ya hay tantas herramientas y trabajo con tantas cosas que ya no me sé cuál es el cual libro o no pero seguramente habla un mundo la mayoría son gratuitos y ya está el típico de es gratuito hasta aquí a partir de aquí y tal Unity por ejemplo es totalmente gratuito pero a partir que tú obligas que un gane tantos miles dice pues dame un 2% entonces el modelo de los videojuegos suele ser de ese estilo de no te cobran hasta que tú empiezas ganar dinero y a partir de ahí pues suele ser un 5 un 10% son tantos CDK pues ahora mismo pero bueno creo que diría que el Google creo que era open source porque ahora está muy de moda que las empresas grandes hagan open source pero no me hagas mucho caso últimamente están las empresas que están liberando mucho así que no me extrañaría porque si Microsoft está ahora cogiendo Linux yo ya me quito de todo ya ya así que bueno hemos visto también ArcGore para Android y Euphoria también digamos suele ser para Android o Euphoria creo que Euphoria ambos porque usa Unity y Unity usa el CDK de Euphoria usa la licencia de Apple y lo compila digamos que ArcGore estaría un paso por delante de Euphoria para que yo de que ahora puedes identificar el suelo o cosas así o es que no es no es si Euphoria ya saca una nueva para mí van muy parejos Euphoria siempre hay un poquito más adelante porque la multipataforma que eso siempre gana muchos puntos pero Euphoria para competir contra quien está competiendo para mí no va nada es una opción que para mí yo la tengo en cuenta no es Google si porque es Google siempre la tengo en cuenta y no está nada mal ahora no puede hacer un proyecto de la forma con ArcG para iOS para Android si puede meter varios CDK y luego en el momento de la exportación y tal pero ya aunque el proyecto sea el mismo si al ser diferente CDK no sabe si esos cambios que tú estás haciendo va a ser lo que es interpretado porque tú estás haciendo un tipo de movimiento pero uno con que cada uno use una medición distinta que uno use pícele y otro pulgadas ya está ya ese número ya está vaya la mierda por ponerte un ejemplo random entonces yo siempre intento por seguridad si quiero hacer algo multipataforma busco en el CDK multipataforma y así me curo en salud de que eso va a hacerlo bien en todas las plataformas o por lo menos muy cerca muchas gracias por venir y gracias por escucharme aplausos 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 te lo aplaudo